Es una capacitación organizada por la Secretaría de Servicios Públicos en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Coordinación del Gabinete que nos acompaña Santiago Valle, con la intención de mejorar y capacitar a todos los trabajadores y trabajadoras municipales que se encargan de lo que es el corte de pasto en los distintos puntos de la ciudad para en conjunto con el personal del vivero municipal, los ingenieros que están trabajando en esa área, capacitaron en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de los espacios públicos para tenerlos con calidad y para que los paralenses los puedan disfrutar. La idea es seguir capacitándolos durante todo el año. La intención de la Intendenta de la ciudad es tener los espacios limpios, ordenados, con calidad y bueno, como lo hablábamos recién, la importancia de generar esto con otras áreas de la municipalidad. Esto fue a través de una circular que sacamos desde la Secretaría de Gobierno en conjunto con Servicios Públicos para que la presencia sea obligatoria. Así que vinieron 230 cortadores, que son las 230 personas que se dedican a cortar el pasto en la ciudad de Paraná. Nos toca un momento de mucha lluvia, en el cual el corte de césped y el desmarizado es muy importante para mantener los espacios públicos, para brindar seguridad también de nuestra parte, de lo que atañe al municipio. Y bueno, en ese sentido, estas iniciativas se van a seguir generando. Pero nosotros estamos trabajando en lo que es el plan anual de fortalecimiento del talento humano, que tiene que ver con capacitaciones de todo tipo, al personal municipal, que van desde tareas administrativas a más operativas, o incluso tareas más técnicas, que tienen que ver con trabajo en cuestiones digitales, que a nosotros nos interesa muchísimo. Y bueno, en ese caso, trabajando mucho con las universidades de la ciudad, de la zona, para poder incorporar valor, que es lo que nos interesa a nosotros, al trabajo municipal. Para poder ir mejorando cada vez más la prestación de servicios del municipio. Gracias. 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 Gracias.